Hay tantos hacks raros de belleza que es difícil de creer que todos funcionan. Pero hoy vamos a probar algunos para ver si funcionan o no. Para este lo único que necesitamos es una liga. Y bueno, tus labios. Tienes que amarrarla en tus labios y eso promete darles un efecto de tenerlos más grandes. Déjala ahí un par de minutos para ver el resultado. Ahora repite con el labio de abajo. Y rellena con un labial. Si se ven más grandes, pero no lo haría a diario. Puede dañar tus labios. En vez de ponerte toda la tira de pestañas postizas, corta un cacho. Ahora ponle pegamento y espera que se seque un poco. Pégala en la orilla de tu ojo. Para unirla con las demás, aplica un poco de rímel. Ahora tendrás una mirada más dramática sin verte muy cargada. Si me gustó, ¿quieres un delineado perfecto? Solo necesitas un pasador. Pone tu nariz para jalar las orillas de tu ojo. Y ahora delinea tus ojos. Lo hace más fácil. Este sí lo voy a usar. Este hack se trata de no desperdiciar nada. ¿Ya no tienes crema? ¡No la tires! Este hack es para ti. Corta un extremo del tubo. Y para no arruinar tu plancha, ponle un papel para hornear. Ahora sí, pasa la plancha. El calor hará que se pegue. Y ahora sí puedes aprovechar todo el producto al máximo. ¿Tienes la piel grasa y no tienes algo que te quite el brillo? Si estás en un lugar con cocina, te tengo buenas noticias. Solo necesitas harina. Ahora aplica como si fuera polvo. ¡Adiós brillo! Para emergencias es perfecto. Tampoco tienes esponja, pero sigues en la cocina, aplica base. Y para difuminar, ¡un malo avisco! Este truco no lo ves venir. Esparce como si fuera tu esponja y ya está. La verdad sí sirve, pero no lo usaría a diario porque puede tapar tus poros. Para pintar tus labios sin usar productos químicos, necesitas betabel y jitomate. Mete el betabel y el jitomate a la licuadora y asegúrate que esté bien licuado. Antes de que te lo apliques, cuela la mezcla para evitar grumo. Aplica en los labios y deja que se seque. Me encanta el color, es lindo y sutil. Y a ti, ¿cuál de estos hacks te gustaría probar?